Ay, quizás eso de cortarme el pelo no fue tan buena idea. Qué aburrición, les juro que siento que me estoy volviendo un poquito loca. Hola. Son mis... Somos tus patines. Ya llévanos a la pista. No podemos ir a patinar, todo el mundo está en cuarentena, la pista está cerrada. Pues entonces nos deberías de dar un día de spa. Un día de spa. No suena tan mal. Hola, ¿qué tal amigos de Have a Nice Day? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. Si no lo han hecho, no se les olvide suscribirse y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. El día de hoy les tengo una idea de lo que pueden hacer mientras se encuentran, pues, en casita, cuidándose, cuidando de su familia y a lo mejor si ya están un poquito aburridos, pueden hacer algo que seguramente tienen pendiente. Fíjense que yo desde enero que he estado usando casi diario mis patines de verdad es una cosa impresionante que los he estado usando y usando y usando. Y la verdad es que los pobrecitos ya se merecían un día de spa. O sea, estaban teniendo vida como de patinador profesional y no les había tocado un día de descansito. Entonces el día de hoy decidí dedicárselo y mostrarles una serie de tips que pueden aplicar para que sus patines estén en buen estado, les duren más, etc. Antes de continuar, me gustaría recordarles que si les gusta lo que hago aquí en el canal, si les han servido mis videos, no se les olvide darse una vueltecita por Patreon. Estoy actualizando las recompensas si deciden apoyar mensualmente a Havana y Zay. O si les gustaría de manera simbólica alguna vez sentarse a platicar conmigo de patinaje e irnos por un cafecito, me pueden invitar un cafecito virtual a través de mi coffee que está aquí abajo. Y bueno, sin más por el momento, vámonos con lo que pueden hacer con sus patines para darles un día de spa. Vamos a empezar toda esta maniobra primero quitando las agujetas de ambos patines. Para esta ocasión yo ya tenía listas unas agujetas limpias y frescas, pero en caso de que no tengan o para tener unas siempre a la mano, tomen esas agujetas que estaban sucias, póngalas a remojar en Vanish durante una noche o dos, dependiendo de lo sucias que estén. Y cuando ya se hayan remojado algunos días y vean que se les empieza a quitar lo oscurito, la meten a la lavadora con su ropa, siempre bien amarradas para que no se enreden. El siguiente paso fue quitarle toda la cinta de patinaje a ambos patines. Los tengo así cubiertos, en parte porque ya tengo algunos piquetes de pintura y en parte porque la verdad me gusta mucho hacer desplantes y los desplantes siempre van a desgastar la pintura de los patines, quieran o no, aunque el hielo esté liso, aunque lo que sea, entre la humedad y la fricción siempre, siempre van a terminar llevándose una parte de la pintura. Entonces lo mejor que pueden hacer es ponerle cinta a los patines. Yo en un momento les digo de qué cinta utilicé, pero si les gusta este movimiento y lo van a estar haciendo constantemente, quizás es mejor que tengan cinta para patines. Ahora sí comienza el spa para sus patines. Lo primero que hice fue tomar una toallita húmeda de estas de Clorox para ir quitando toda la mugre en todos los lugares, por ejemplo, donde están las agujetas, en la parte de atrás, toda, toda, toda la superficie me encargué de limpiarla lo mejor que pude antes de pasar al siguiente paso. También le quité la plantilla y le puse un poco de Lysol al interior del patín y a la plantilla también, porque pues ya saben que se acumulan los olorcitos al usar estos patines casi a diario. Miren, aquí está, Lysol y Lysol, aprovechando que seguro tienen por ahí. Al usar estos patines casi a diario, pues se acumulan las bacterias, se van poniendo apestosillos y si como yo los usan casi a diario, no tienen oportunidad de ponerlos a secar. Lo mejor es tener por ahí desodorante para zapatos o también pueden usar Lysol. Este sí es un tratamiento para la piel de los patines, usé con un paño húmedo jabón de calabaza y pues tallé toda la superficie. De acuerdo al sitio de Resport, estos patines todavía tienen piel natural en la parte al menos externa del patín, entonces siguiendo esa indicación usé el jabón de calabaza. No se asusten por el color naranjita, no se van a quedar pintados ni mucho menos y esto va a ayudar a que la piel se recupere, se vuelva más flexible, no se vaya cuarteando. Recuerden que está en contacto con mucha humedad y algunas veces fricción en el caso de los desplantes, tienen una vida muy ruda nuestros patines, entonces esto ayuda a que la piel se recupere un poquito y se vuelva más flexible, no se vaya a ir cuarteando, etc. También ayuda un poquito a la pintura, que ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero encárguense de tallar bien, bien toda la superficie de piel. Bueno, si necesitan ayuda para saber si sus patines son de piel o no, recuerden que hice un video sobre las diferentes marcas de patines donde explico algunas cosas. Si sus patines no son de piel, pues se pueden saltar este paso perfectamente y pues pueden buscar en internet algún menjurje o producto que les pueda ayudar con su tipo de patines, así como hay productos para diferentes tipos de zapatos, hay productos para diferentes tipos de patines. Antes de ponerles las agujetas, los dejé secando y oreando durante varias horas, de eso no tengo nada filmado, pero les comento porque antes de volverles a poner a los patines su cinta es importante que sequen, ya que la humedad hace que se levante la pintura. Entonces, déjenlos secar muy muy bien, déjenlos oreando. Si les pueden dejar más tiempo, déjenlos un par de días, 3, 4 días, la verdad es que no les va a hacer daño. Yo para fines de este video lo hice todo en un día, pero si pueden dejarlos más rato, déjenlos más rato. Y por favor no olviden, es muy importante dejarles sus soakers y no ponerlos a orear al sol porque esos cambios de temperatura fuertes pueden hacer que sus cuchillas condensen agua y esto las oxide y si los van a poner al sol, que yo en lo personal no lo recomiendo, pero hay gente que le gusta para que sea más efectiva esa ventilación, siempre recuerden dejarles los soakers puestos, no les pongan las guardas de plástico porque los cambios extremos de temperatura hacen que esas cuchillas se oxiden. Les voy a platicar de la cinta que usé. Yo la verdad usé cinta blanca de aislar que conseguí en la ferretería. Es mucho más barata que la cinta de patines que venden en las tiendas y me gusta porque es color mate, es menos brillosa y se nota mucho menos que traen puesta cinta. Más o menos cumple la misma función. Cuando se la aplico a mis patines, procuro que las partes que ya está picada o levantada la pintura, por cualquiera que sea la razón, o sea, no es la cinta la que la levanta, ponerle un pequeño pedacito de cinta como al revés, ¿no? O sea, que esté encontrado para que el lado pegajoso no esté sobre el hoyito o cualquier picadura de la pintura, porque, o sea, aunque es muy parecida la función que tiene con la cinta de patines, que de hecho la cinta de patines hace exactamente lo mismo con la pintura, si ya está levantada, sí la llega a levantar más. Entonces, para que esto no ocurra, en todos esos pequeños hoyitos lo que hago es que le pongo cinta como hacia el otro lado, trato de atorarla en un pedazo donde no esté levantada la pintura y dejo la parte al revés para que así no, cuando yo quite esta cinta, no le pase nada a la pintura. Recuerden que hay que cambiar la cinta más o menos una vez al mes o algo así, precisamente porque va a llegar a acumular humedad y si esa humedad se queda ahí junto al patín, esté junto a su bota, en algún punto va a llegar a levantar la pintura. Entonces, tengan mucho cuidado con el uso de esta cinta. Les digo, es la mejor manera de, pues, proteger sus patines de los desplantes porque incluso las polainas o las medias completas que cubren los patines no siempre cumplen con esta función. Entonces, a mí me gusta mucho esto. Igual, si ya están perdiendo pedazos de pintura, ayuda a que se vean un poquito menos, entre comillas, sucios. Ya ven que luego hay gente que se queja en las competencias de que los patinadores traen patines sucios. No están sucios, simplemente se les ha estado cayendo la pintura y es muy difícil reemplazar la pintura de los patines porque es una pintura muy gruesa que no se consigue tan fácil en el mercado. O sea, incluso en las zapaterías no hay pintura de ese calibre y a final de cuentas, aún la pintura de patines más profesional en algún punto, pues, llega a picarse, llega a caerse, llega a rasparse. Entonces, por eso los patinadores utilizamos mucha de esta cinta que, la verdad, esta de la ferretería salió muy, muy buena y cuesta, pues, una fracción muy pequeña de lo que cuesta la cinta de patines como tal. También a la hora de aplicarla no olviden como irle dando forma. La pueden ir estirando y acomodando de acuerdo a la forma exacta de la bota. Yo solo cubro la parte de abajo, la parte que queda expuesta en los desplantes y con esto termino mi pequeño día de spa para mis patines que se merecían un descanso y ser consentidos por un ratito. Y bueno, mis amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que se encuentren muy bien. No se les olvide seguir a Have a Nice Day en sus redes sociales. Y les recuerdo que el miércoles, y yo creo que todos los miércoles que dure esta cuarentena, nos vamos a sentar a ver competencias más antiguas de patinaje artístico sobre hielo. Yo se las voy a estar comentando. El miércoles vamos a empezar con Vancouver 2010. Vamos a ver el programa corto de las ladies. Y vamos a empezar a las 6 de la tarde. Creo que dura más o menos como 2 horas, 2 horas y media el evento. Les estaré compartiendo el link. Vamos a hacer un en vivo para estar comentando y platicando todo lo que va pasando. Si no lo han visto, no lo vean para que no se spoileen. Creo que muchos ya saben quién ganó. Si no saben, no lo investiguen. Va a estar muy padre. Veré qué tanto lo puedo transmitir yo. O si hacemos lo que les comentaba en algún video anterior, de que yo estaría en una ventanita y ustedes podrían abrir en otra ventana la competencia para que vayan escuchándome al tiempo que van viendo la competencia y podamos estar ahí conviviendo. Va a estar muy padre. Va a estar muy padre. Y bueno, sin más por este momento, yo los dejo. Les deseo que cuando se pueda, tengan muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video.